Buenas noches, costarricenses. Costa Rica llegó a la dolorosa cifra de casi un millón de personas en estado de pobreza. Solo en el último año, más de 100 mil personas se agregaron a este grupo. Estos hombres y mujeres viven todos los días la incertidumbre de alimentar a sus hijos o contar con un techo donde vivir. Para tener más clara la dimensión del problema, las personas en condición de pobreza llenarían 25 estadios nacionales. Tomados de la mano, cubrirían los 1,600 kilómetros que hay entre San José y México. Más de 200 mil de estas personas viven en extrema pobreza, sobreviviendo con apenas 1,000 colones al día. Lo que no podemos ignorar es que detrás de cada cifra hay un ser humano que sufre todos los días. Costarricenses, podemos y debemos ayudarles. Quieren hacernos creer que esto es consecuencia de la crisis internacional. Pero este problema es el resultado de años de un modelo de desarrollo equivocado e injusto y de malas prácticas políticas y administrativas. Mientras los ingresos de la quinta parte más rica de la población aumentaron un 10%, el sector más pobre se hizo aún más pobre, aumentando así la desigualdad. Costa Rica no puede prosperar mientras casi un millón de personas vivan en pobreza. En tanto existe ese nivel de pobreza y desigualdad, no es posible ser competitivos, no es posible mejorar la salud, no será posible mejorar la seguridad ciudadana. Adelante, por el camino de los Arias y su candidata, solo seguiremos sumando pobreza. Costarricenses, la disminución de la pobreza será el principal objetivo de nuestro gobierno. Hoy me comprometo ante ustedes, primero, a reducir a la mitad las familias que viven en pobreza extrema en los dos primeros años de mi gobierno. Y segundo, a reducir a la mitad las familias que viven en pobreza antes de terminar nuestro mandato. Nuestra meta es sacar a 500 mil costarricenses de la pobreza. Para ello proponemos el programa Solidaridad, un plan de eficiencia estatal para abolir la pobreza. Para reducir la pobreza extrema, daremos una atención directa e integral a cada familia que se encuentre en esta situación. Condicionaremos todo a que sus miembros estudien y se capaciten, y a que realicen trabajos comunales. Hay suficientes recursos para ayudar a los que menos tienen, pero están pésimamente administrados. Hay numerosas instituciones haciendo lo mismo y haciéndolo mal. Los programas no se evalúan ni se rinden cuentas. Todo porque los jerarcas políticos no saben administrar o administran de manera deshonesta. Nosotros vamos a incrementar los recursos destinados a combatir la pobreza. En primer lugar, administrando las instituciones con eficiencia. Segundo, eliminando los abusos y la corrupción. Tercero, eliminando la politiquería como criterio de selección para así concentrar las nuevas ayudas en quienes realmente las necesitan. Y cuarto, recaudando mejor y cobrando nuevos impuestos a los sectores que más tienen. El empresariado costarricense siempre ha sido solidario y entiende que la pobreza es inaceptable, que no tiene sentido sacar del mercado a 100 mil consumidores por año. Nuestro sector privado sabe que es muy difícil atraer inversión extranjera de calidad a un país socialmente inestable o inseguro. El crecimiento con pobreza es éticamente deplorable y económicamente insostenible. Despertemos. Aún estamos a tiempo de rescatar a estos costarricenses. ¡Fascinémonos con esta tarea! Una Costa Rica diferente, solidaria, justa, competitiva, es posible. Esa es la Costa Rica que queremos. Una Costa Rica para todos y todas. Una Costa Rica en paz. Buenas noches. Otón. La Costa Rica que queremos. Buenas noches. La Costa Rica. ologie. Gracias.